Hola, ¿qué tal, amigo de la supervivencia? Hoy te presento una lista de reproducción donde vas a descubrir todas las religiones de Conan Exiles, sus secretos, sus templos y todo lo que necesitas saber para evolucionar tu templo en Conan Exiles. Así que si aún no estás suscrito, espero que te suscribas, des like a este vídeo y pases a ver la lista de reproducción completa donde te voy a explicar todos los secretos de las religiones de Conan Exiles. Así que vamos a ello. Hola, ¿qué tal, amigos de la supervivencia? Yo soy Shaviki y hoy vamos a hablar de la religión de Yoh. Yoh, también conocido como el señor de las moradas vacías, es un dios caníbal adorado principalmente por las tribus caníbales de Dafar. Yoh ofrece fuerza en la batalla y victoria sobre sus enemigos. A cambio, se espera que los devotos de Yoh practiquen el canibalismo ritual. Los adoradores de Yoh esperan ganar fuerza y vitalidad consumiendo la carne de los enemigos humanos que derrotan y su avatar toma forma de un ser horrendo y volador. Yoh es un tipo de religión de Conan Exiles y la vais a poder aprender de las siguientes maneras. Seleccionándola como religión principal en el menú de creación del personaje, gastando 50 puntos de conocimiento en el menú conocimiento sobre la religión de Yoh, encontrando una calavera de Yoh o hablando con Nunu el caríbal en la colina del chamán en la casilla F4. Justo en esa posición. Hablando con este NPC podemos aprender el acólito de Yoh además de aprender la emoción de animal. Ahora con nuestro martillo de construcción ya podremos craftear nuestro pozo de Yoh. En el pozo de Yoh lo primero que tendremos que craftear es la cuchilla de Yoh, que es la herramienta que nos va a permitir extraer carne humana inmaculada de los NPCs o jugadores que derrotemos. También vamos a poder craftear el Garrote Yohite. El Garrote Yohite es un arma de fuerza que nos proporciona 32 puntos de reducción de salud y un 24% de reducción de armadura. Además también proporciona daño por aturdimiento. También vamos a poder hacer los perceptos de Yoh para que otro compañero pueda aprender esta religión y también vamos a poder craftear carne purificada. Una vez crafteada, al consumirla nos va a dar 14 puntos de resistencia y 40 puntos más en salud. Si craftear estos elementos nos van a dejar una manifestación de fervor. Con 30 de ellas y otros materiales podremos llevar nuestro altar al siguiente nivel. La Fosa de Yoh. En este templo o altar, además de lo anterior, vamos a poder craftear la Lanza de Hueso Yohite, que es un arma arrojadiza, y 5 piezas de armadura propia de esta religión. La Lanza de Hueso Yohite es un arma que proporciona 23 puntos de reducción de salud y 16% de penetración de armadura. Es un arma de agilidad y como os dije, arrojadiza. ¿Qué fue? Esta sería la armadura de 5 piezas de esta religión que consta de la máscara del Observador Yohite con un valor de armadura de 18 puntos, un 8% más de daño de seguidores y un 10% más de daño contundente. La Gorjera de Pilyogite con 31 puntos de valor de armadura, 8% más de daño a seguidores y 10% más de daño contundente. Los Brazaletes de Pilyogite con un valor de armadura de 9 puntos, un 8% de daño de seguidores y un 10% más de daño contundente. La Falda de Pilyogite con 22 puntos de valor de armadura, 8% más de daño de seguidores y 10% más de daño contundente. Y por último las grebas de piel de Ogite, con 9 puntos de valor de armadura, 8% más de daño de seguidores y 10% más de daño contundente. Se trata de una armadura ligera, con un valor de 89 puntos, una reducción total del daño del 15% y lo que es muy interesante, un aumento total del daño del 40% en seguidores. Además, también nos ofrece 3 puntos de resistencia a la temperatura y 3 puntos de resistencia al frío. Con 75 manifestaciones de fervor y los materiales habituales, podremos elevar nuestro templo al siguiente nivel. El Abismo de Yoh. Con el Abismo de Yoh podremos craftear la cuchilla de Yoh bendecida, que es igual que su hermana, pero con mucha más durabilidad. Llegados a este punto hay que escoger el sacerdote que tenemos que incorporar a este templo. Yo he encontrado 5 tier 4 para este templo. Un elegido de Yoh con icono de escudo, Curse el caníbal con icono de espada, otro elegido de Yoh pero este con icono de espada y otros dos elegidos de Yoh distintos con icono de martillo. He crafteado las armas y la armadura de esta religión con cada uno de estos sacerdotes y ahora vamos a analizar uno a uno cuáles son los resultados. Primeramente he crafteado el rodillo pero sin ningún esclavo y los resultados son 51 puntos de reducción de salud, 28% de penetración de armadura y se trata de un arma de fuerza. Sin embargo el rodillo crafteado con un tier 4 con icono de escudo da como resultado 54 puntos de reducción de salud y 30% de penetración de armadura. El garrote yoguita queda con 34 puntos de reducción de salud y 25% de reducción de armadura y la lanza de hueso yoguita no sufre ninguna variación. Con un tier 4 con icono de espada el rodillo se nos va a quedar con 63 puntos de reducción de salud y esto ya es importante, 28% de penetración de armadura. El garrote yoguita a 40 puntos de reducción de salud y 24% de reducción de armadura. Y nuestra amiga la lanza yoguita sigue sin experimentar cambios. Si crafteamos el rodillo con un sacerdote tier 4 con icono de martillo la reducción del rodillo pasará a tener 54 puntos y 30% de penetración de armadura. El garrote yoguita 24 puntos de reducción de salud y 25% de penetración de armadura. Y la lanza... la lanza sigue igual. ¿Qué le decimos a la lanza? Ahora llega el turno de elaborar la armadura de esta religión con los diferentes tier. Y crafteamos esta armadura con el tier 4 con el icono del escudo. La máscara de observador yoguita pasará a tener 21 puntos de valor de armadura, un 10% más de daño de seguidores y un 12% más de daño contundente. La gorjera de piel yoguita pasará a tener 36 puntos de valor de armadura, 10% más de daño de seguidores y 12% más de daño contundente. Los brazaletes de piel yoguita tendrán 11 puntos de valor de armadura, 10% de daño de seguidores y 12% más de daño contundente. La falda de piel yoguita pasará a tener 26 puntos de valor de armadura, un 10% más de daño de seguidores y un 12% más de daño contundente. Y las grebas de piel yoguita que tendrán 11 puntos de valor de armadura, 10% más de daño de seguidores y 12% más de daño contundente. Ahora esta armadura tendrá un valor total de 105 puntos, 17% de reducción total de daño y un 50% de aumento total de daño de seguidores. Nos seguirá ofreciendo 3 puntos de resistencia al calor y 3 puntos de resistencia al frío. La armadura crafteada, los 10, 4, de cuchillo o martillo nos van a dar como resultado la misma armadura. Los stats resultantes de la armadura serán idénticos. Proporcionando ahora en la máscara de yoguite, 18 puntos de valor de armadura, manteniendo el 10% de daño de seguidores y el 12% de daño contundente. La gorjera de piel yoguite, 31 puntos de valor de armadura, manteniendo el daño de seguidores del 10% y 12% más de daño contundente. Los brazaletes de piel yoguite tienen ahora 9 puntos de valor de armadura, manteniendo el más 10% de daño de seguidores y 12% más de daño contundente. La falta de piel yoguite tendrá ahora 22 puntos de valor de armadura y mantendrá el 10% de daño de seguidores y el 12% de daño contundente. Y por último, las erevas de piel yoguite pasarán a tener un valor de armadura de 9 puntos, manteniendo el 10% de daño de seguidores y el 12% de daño contundente. En definitiva, esta armadura posee 89 puntos de valor, un 15% de reducción total de daño, los proporciona un 50% más de aumento total de daño de seguidores y también os ofrece 3 puntos de resistencia al calor y 3 puntos de resistencia al frío. Pues con 500 manifestaciones de fervor vamos a poder invocar el ritual de protección de yogu. El ritual de protección de yogu es una cúpula que va a proteger una zona para que otros jugadores no puedan invocar un avatar y asediaros vuestra base. Y también con 500 manifestaciones de fervor vamos a poder craftear el verdadero nombre de yogu, que es el avatar de este templo. Os he traído hasta las ruinas de Almeraya para invocar al avatar de yogu y a ver si se la puedo llevar un poquito parda a esos NPCs de ahí. Como con todos los avatares tendréis un minuto para controlarlo. Y este es el avatar de Almeraya para invocar al avatar de Almeraya para invocar al avatar. Para mí uno de los más efectivos para derrubir bases. Y esto es todo lo que tenéis que saber sobre la religión de yogu. Si te ha gustado este vídeo, suscríbete a mi canal, dale clic a me gusta y deja un comentario si tienes alguna pregunta. En el próximo vídeo tendrás el próximo dios. Nos vemos en el siguiente vídeo.